¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video, estamos en un convoy, perdón por este inicio tan épico, es nada mentira, es que estoy agarrando carga gente, estamos en un convoy de jeeps, de jeepetas, yo también tengo una jeepeta, bueno si la tengo aquí la ven, miren si la tengo. Estamos con, si tengo nombre, con Josué ORGT, con Joker 2.0, bueno es Joker normal ORGT, y con Galileo ORGT que está viniendo, está viniendo, dale Josué, dale pana Josué gente, oye estamos pues aquí, tenemos las jeepetas, vamos a hacer un convoy, un convoycito de jeeps, ya le dije al pana, voy a echar al pana Josué por adelante, voy a echar al pana Josué por adelante gente, y después yo, después yo, es que como que es divertido ir viendo a alguien adelante, el vidrio de este carro está polarizado gente, creo que sí, por eso se ve así más oscuro, y eso le da realismo vaya, porque desde afuera, desde afuera se ve, ¿cómo se ve? Y a ver, a ver si nos encontramos gente acá adelante, a ver si nos encontramos a algunos acá adelante gente, esperemos que no. Y el juego ha cambiado mucho gente, desde que yo lo jugaba el juego ha cambiado muchísimo, ya se le, ya se le ve mucho más realismo, cuando yo lo jugaba solo habían tres mapas gente, el uno, el dos y el tres obviamente vaya, cuando yo lo jugaba, cuando yo empecé jugar acababa de salir el mapa tres. La razón por la que echar al pana Josué sin carga gente, es por si alguno de nosotros se accidenta, este, él actúe más rápido vaya, pero en ese caso lo debería de llevar atrás, le voy a poner la direccional, le voy a poner la direccional. Por el otro lado para hacer la ruta más larga pana Josué, un embotellamiento que hubo aquí gente, no puedo, no puedo arrancarlo, no puedo arrancarlo, ahí está con el winch, con el winch lo arranco, con el winch hago que despegue el carro, a ver si esos van, se hacen que despegue, si tengo nombre hizo que despegar ahí, Joker también hizo que despegara el, despegar aquí, despegar se le conoce como hacer que, que el carro avance por primera vez, si entienden, no sé si ustedes, ustedes como lo conozcan, si el carro está parado, despegar, se refiere a moverlo por primera vez, y es lo más difícil en subidas, por eso yo a veces digo, a ver si lo puedo despegar aquí, porque con la carga, con el remolque, este, no, a veces no se puede, estamos perdiendo potencia, activamos la 4x4 y sube como si nada, desactivamos la 4x4 y le cuesta bastante, se nos quedó, se nos quedó, se nos quedó, se nos quedó, pero creo que lo logramos sacar, lo logramos sacar, gente, vamos a tomar la ruta larga, la ruta larguísima para entregar la carga esta, a ver, como venimos atrás, como venimos atrás, a ver, por ahí viene, si tengo nombre, más atrás viene Joker, y más atrás viene Galileo de RGT, y más, mucho más atrás viene un tal, como se llama, como se llama, como se llama, como se llama, Oprobat Cesar, ah, y también está el pana Christian ORGT aquí, pero, eh, al parecer no está aquí en el convoy, pero si está en la sala, me imagino que estará viniendo, vaya, me imagino que estará viniendo, no sé si esté viniendo o no, no sé si esté viniendo o no, esta ruta es súper larga, eh, gente, esta ruta es súper, súper, súper larga, ahí, 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 si el pana trajera, si el que lleva adelante trajera remolque, gente, yo ya lo hubiera pegado ahí, pero creo que no lo alcancé a pegar, direccional derecha, gente, eh, yo recomiendo que giren aquí donde giré yo, porque si se van más abajo a girar, el carro les va a perder mucha potencia, y pues no queremos eso, porque después, eh, vamos a tener que ayudarlos, vaya, vamos a, voy a activar la 4x4, pana Josué, yo te consejo que le des, por favor, pana, no me quiero quedar aquí, no me quiero quedar aquí, gracias por darle, pana Josué, gracias por darle, ¿quién es este? ¿quién es? ya me chocó, ya me chocó el panita, el pan este, ya me chocó el de este, pero, eh, la verdad que no, no es, no da trabajo despegar el JIT, no da trabajo despegar tanto el JIT, eh, a ver, tenemos que cargar gasolina, eh, tenemos que cargar gasolina, tenemos que cargar gasolina, ya se cargó, estoy acostumbrado al Osh, Osh, que tarda mucho más en, en, este, en llenar el tanque, ¿quién está por acá adelante? por acá adelante está Galileo de RGT, que se nos adelantó, se le pasó al pana Josué por delante, a ver, a ver, dejo de acelerar, dejo de acelerar, gente, para que el pana Josué se alcance a meter, ¿quién es este que está aquí? no sé, pero gracias por darnos el pase, gracias por darnos el pase, pana, se te agradece por pararte allá, esperar que pasáramos todo, a ver, en algunos lados le voy a desactivar la, la 4x4, ¿por qué? porque, este, en algunos lados, la verdad, no se ocupa, la, la, este, el lugar de entrega está a 750 metros, 730 ahora, a ver, a ver, ¿cómo vinimos? ¿cómo vinimos atrás? ¿cómo vinimos atrás? atrás traemos a, si tengo nombre, y a, Joker 2.0, ¿y quién es el de atrás? es Cristian, Cristian, eh, hay dos Cristians aquí en el canal, vaya, gente, hay uno que es Cristian Messi, el otro que es Cristian Normal, entonces traemos a Cristian Normal atrás, gente, se nos va a quedar aquí, se nos queda, gente, se nos queda, ¿qué dicen? ¿se nos queda o no se nos queda? ¿se nos queda o no se nos queda? ya se nos quedó, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, despega el OMG, y me paré, me deshaceré, era una zona muy complicada de despegar el carro, a ver, a ver, lo despego para derecha, y ahí salió, es que el remolque estaba atorado, gente, por eso no lo podía despegar, vaya, por eso no lo podía despegar, porque el remolque estaba muy atorado, ay, 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 ahí le alcancé a pegar, una disculpa, una disculpa, ahí le alcancé a pegar, gente, una disculpa, Galileo, y se cayó Galileo, se cayó Galileo, mi winch no alcanza, no, no alcanza, no alcanza mi winch, mi winch es muy corto, a ver, me voy a hacer un tantito más para atrás, ahí está, ahí está, lo sacaste, Josué, o qué rollo, no, no, no lo ha sacado el Josué, vamos a ver, vamos a ver la maniobra, vamos a ver cómo está la maniobra aquí, a ver, un jeep caído, gente, un jeep con carga caído, y otro jeep, a más de, qué serán, 40 metros, por lo menos, de altura, y agarrándolo, este jeep, la, pame que este jeep va a volar al precipicio, eh, porque sus llantas delanteras ya, ya casi ni tocan tierra, en algunas ocasiones ya ni tocan tierra esas llantas, sí, tarda, poquito más, y se va a ir al precipicio, eh, poquito más, poquito más, y, pero sí lo sube, pero sí lo sube, pero maestría de jeep, y, en esos casos, gente, a ver, yo ahí haría una maniobra que sería soltar y mandar la invitación rápidamente al que está colgando, pero sería, tiene que ser muy rápido, gente, para tú alcanzarse a hacer para adelante y mandársela lo más rápido posible y que la acepte, gente, les dije que esperaran, pero miren nada más, pero miren nada más, gente, y lo malo que adelante traemos, gente, eh, lo malo que adelante traemos, gente, gente, se me cortó el video, pero en resumen, nos caemos todos al barranco, porque era de ayudarnos, caemos todos al barranco, pero viene por mi camión, por mi grúa, por, eh, pues sí, pues mi grúa, y ya llegó el MGR rescate, gente, vamos a, vamos a ir a la, a la escena de, de los hechos, gente, a la escena de los hechos, vamos a, vamos a donde se accidentaron, vaya, vamos a ir a donde se accidentaron los panas, a tratar de sacarlos, según yo entiendo, eh, todavía están en apuros, sí, todavía están en serios apuros, gente, bueno, bueno, vamos a ir, vamos a ir a ayudar, gente, tomamos el atajo, espero que el camión sube, es lo malo, es lo malo que no sé si el camión suba aquí, yo creo que sí, 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 sí subió, sí subió, sí subió, sí subió, no se quedó, no, no se quedó, que se va a andar quedando, sí, este camión es una bestia, gente, este camión es una bestia, eh, una bestia, una máquina, un mastodonte, este camión es una brutalidad, gente, yo lo recomiendo la segunda versión, eh, recomiendo la segunda versión, se me está mormando la nariz, por cierto, se me está mormando la nariz, y se me está oyendo una voz re, cool, re, este, re fea, gente, se me está oyendo una voz re fea, pero bueno, vamos a ir a ayudar, vamos a ir a ayudar, eh, a ver, a ver, a ver, según yo entiendo, todavía estaban en apuros, me imagino, pero, eh, a lo mejor ya salieron, bueno, el camión, de todos modos ya me voy a dejar el camión, gente, en caso de que ya hayan salido de apuros, me voy a dejar ya el camión, y, este, y, pues, eso, pero no, creo que, no, no, todavía están, todavía están, todavía están, todavía están, todavía están, salieron, sí, salieron, sí, salieron, pero son unas bestias bárbaras, eh, son unas bestias bárbaras, no me dejaron a nadie, no me dejaron, no me dejaron a nadie para rescatar, no, bueno, aunque este pana del gas es en 71, perdón, este pana del gas 71, eh, hizo bien su trabajo, va, hizo bien lo que tenía que hacer, ayudar, como cualquier otro, tenía que, tenía que ayudar, eh, creo que ya estamos todos, sí, ya estamos todos, chales, gente, yo que traigo a mi camión para ayudar, yo que traigo a mi camión para ayudar, gente, y ya no, y ya no necesitan ayuda, no, gente, ay, si serás buñuelo, si serás buñuelo, ahí está, ya saliste, ya saliste, ya saliste, ya saliste, bueno, eh, que le metan los panas, vaya, que le meten los panas, yo soy, eh, yo voy como rescatista, gente, ya que le den, ya que le den, ya me le subí encima a uno, ya que le den, yo, yo voy como rescatista, vaya, ay, 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 a ver, a ver, me voy a, me voy a hacer una orilla, me voy a hacer una orilla, es que no me puedo, no me puedo hacer una orilla, no me puedo hacer una orilla para que le pase, y está, va, pásale, ya, pásale, ya que le dé, ya que le dé el chavalón, gente, ya que le dé, a ver, ya arrancamos, ya, ya pudieron arrancar ellos, ya, pero se quedaron en esa subida, se quedaron o subieron, gente, no sé, no sé, no sé, vaya, no sé, a ver, voy a empujar a este un poquitito, ahí está, a ver, ya le mandé, ya le mandé la solicitud de cable, gente, espero me la acepte, ahí está, contracción trasera, nada más, contracción trasera, nada más lo vamos a sacar, gente, no ocupamos otra cosa, contracción trasera, nada más lo vamos a sacar, quién dice que no, quién dice que no, tiene galleta el camión, tiene galleta, tiene power, tiene poder, sí puede sacarlo, sí puede sacarlo, gente, quién dice que no, a ver, a ver, no te me rajes, pana, no te me rajes, y lo sacamos, a ver, los jalamos un poquito más para acá, ahí está, ahí está, gente, bueno, ya solo tocaría ir entregaron, que creo que por acá se accidentaron de nuevo, de nuevo creo que se accidentaron, vaya, este camión me acuerdo que era mi preferido antes de conseguir el Ártica, bueno, de hecho, sigue siendo uno de mis preferidos, gente, tengo mucho afecto este camión, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí no, ahí, aquí en situaciones de estas no se acelera, gente, solo se deja que el camión baje, o sea, cuando, o sea, no sé si me expliqué, vaya, no sé si me expliqué, me imagino que no, cuando está alguien parado en una bajada, y solo se deja de acelerar, y en lo que baja él avanza, en lo que baja el camión solo, a ver, me quito, me quito para que salga, sale, 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 sale pana, sale, sale, dele, dele, y los demás son Galileo y si tengo nombre, ¿dónde están los demás? ¿dónde está Josué? Josué al parecer ya entregó, y el pana del Osh, Osh, el pana del Osh, Osh es Cristian, ah, y Joker también está aquí, si suben o qué, si suben o qué, o van a ocupar ayuda, yo creo que van a ocupar ayuda, eh, gente, yo creo que van a ocupar ayuda, gente, yo creo que voy, ay, no, 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 a mí no, a mí no, le acepté la solicitud al que no era, gente, le acepté la solicitud al que no era, a ver, vamos a subir a Galileo, vamos a subir al pana Galileo, iba a utilizar tracción trasera, pero por si las moscas, gente, no vaya a ser que quede humillado yo, no, no sé, a ver, pana Galileo, pana Galileo, yo digo que ahí pasa, no, ahí pasa, ahí pasa, gente, ahí pasa, ahí pasa, ya subió el otro, ahí está, pasa, a ver, no le pasa, pues, gente, yo quiero que le pase, no le pasa, quién está por acá, ay, miren, en el pana José, yo quiero comprarme ese jet, ese jet está impresionante, gente, yo me lo quiero comprar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dale, dale, pana, dale, a ver, a ver, a ver, vamos a ir a entregar, gente, el día de hoy se vivió, bueno, se vivieron unas rutas muy complicadas, tuvimos que ir, por un camión incluso, y la batallamos ahí mucho por la ruta, ya le golpeé, creo que sí le alcancé a golpear al pana, no sé, creo que sí le alcancé a golpear, y lo malo que acá adelante hay gente, gente, lo malo que acá adelante hay dos personas, exactamente, yo creo que son tres, no, son dos, son dos, son dos, son dos personas las que están acá adelante, ah, son dos nubis, miren, gente, saluden a los nubis, ¿quién me chocó? ay, ya sabía, ya sabía que me había chocado el pana Josué, se están haciendo bolas esos dos, gente, se están haciendo, vamos a ayudar al pana, si tengo nombre, vamos a ayudarlo, suscriptor un poco nuevo en el canal, pero vamos a ayudarlo de todos modos, ya sales pana, yo digo que todavía te faltó un poco, no, ya sale, ya sale, ya sale, entonces me hago para acá para que le pase, me hago para acá para que le pase, dice el pana Josué, MG, ¿qué te parece la nueva joyita para la colección? y con todo respeto, la palabra pana Josué, está muy perrón, está muy perrón, está muy perrón, está muy chingón este jeep, y me parece genial, vaya, me lo compraré yo también después, vaya, pero me parece genial, muy buena elección para Josué, muy buena elección, perdón por no contestar por el chat, pero ya verás, cuando veas el video, que pues, ya verás mi opinión, cuando veas el video, vaya, ya verás mi opinión, pero está, está, está muy, está muy, chido ese jeep, está muy chido ese jeep, me gusta bastante a mí, me gusta bastante esa jeepeta a mí, en especial por el color, gente, por el color que tiene, uff, y esas llantas, todo terreno, gente, gruesas, esas llantas gruesas, todo terreno, me parecen, uy, 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 muy, muy épicas, eh, Pana Josué, mis respetos, y muy buena elección, al comprar ese carro, Pana Josué, muy buena elección, que vengan los demás, que vengan los demás, para despedir, que vengan los demás, a ver, hoy estuvimos con, Joker, o RGT, con Galileo, o RGT, con José, o RGT, con Cristian, o RGT, que por cierto, las letras, o RGT, son de mi clan, del juego, gente, con si tengo nombre, es del mismo clan, pero no se, ha puesto las iniciales, vaya, con si tengo nombre, con quien más estuvimos, que, con quien más estuvimos, con quien más estuvimos, eh, creo que fueron todos, no se si se me olvidó, alguien, gente, pero bueno, este, pues espero, que les guste, eh, pero, porque ponen, esos stickers, gente, eh, bueno, esto ha sido todo, por día, espero que les guste, en la descripción, estará el link, de dos canales, de mis amigos, uno será, el de Josué, y otro será, el de mi amigo, DJ, que también, eh, se va a dedicar, a subir orso, por favor, muchachos, ya no pongan eso, mejor me acareo acá, mejor me acareo acá, gente, eh, pero bueno, esto ha sido todo, espero que les guste, les fascine, y pues si es así, háganmelo saber, con un like, gente, que de verdad, se merece, se, se merece el video, yo digo, que se merece el video, aunque se me haya cortado, se merece el video, un like, yo digo, bueno, esto ha sido todo, y, nos vemos, en el próximo video, gente, chao, chao, gente,